Sara y Marcos eran unos chismosos de aquellos. Siempre andaban espiando y curioseando todo de todos y disfrutaban contando cuánto descubrían, que era mucho y normalmente no muy bueno. A menudo les habían explicado la importancia de respetar la intimidad de los demás, pero ellos respondían diciendo Si no tuvieran nada que ocultar, no les importaría. Nosotros no tenemos nada que ocultar y por eso nos da igual. Hasta que un pobre brujo con pocos poderes mágicos se cruzó en su camino. Y después de que le destrozaran uno de sus trucos baratos, decidió vengarse con un extraño conjuro que hizo reír a los niños antes de dejar el lugar. Sin embargo, al día siguiente, mientras estaban en clase, el altavoz de las emergencias sonó con la voz del brujo. Atención, Sara piensa que Roberto es un chico muy guapo y le gustaría ser su novia. ¡Qué vergüenza pasó a Sara! Jamás le había dicho nada a nadie y se puso roja como un tomate. Se armó un gran revuelo que cesó cuando poco después volvió el altavoz con sus avisos. Atención, ahora Marcos está pensando que Antonio es un gorila tonto y gordo y que si él fuera más grande le daría una buena paliza. Y el pobre Marcos aterrado tuvo que salir corriendo y esconderse para evitar que Antonio le diera verdaderamente una paliza. Y así, durante todo el día, el odioso altavoz no dejó de contar los pensamientos más íntimos de los dos chismosos. Y cada minuto que pasaba, su vergüenza y sus problemas iban en aumento hasta que la pareja se plantó delante del altavoz llorando de ira y de rabia pidiéndole que dejara de contar sus pensamientos. Si no tienen nada que ocultar, no debería importarles respondió el brujo al otro lado del altavoz. Claro que no tenemos nada que ocultar, respondieron. Pero eso son cosas privadas. Volvieron a protestar. Fue en ese momento que se miraron uno al otro y comprendieron que lo que ellos mismos llevaban haciendo toda la vida era un ejemplo de lo que el brujo les estaba haciendo pasar a través del altavoz. Y tras prometer no volver a chismosear acerca de las cosas privadas de la gente el brujo anuló el hechizo y se despidió de todos. Y en cada uno de los chicos que lo vivió el recuerdo de aquella mañana de risa sirvió para que recordaran siempre la importancia de respetar las cosas privadas de cada uno. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!